El Vaticano inició un debate sobre la mujer que incluirá temas tan espinosos como el papel femenino en la iglesia y las cirugías estéticas. En ese sentido, el borrador del texto de la futura asamblea asegura que cuando las cirugías no son médico-terapéuticas, pueden expresar, abro comillas, agresión a la identidad femenina mostrando el rechazo al propio cuerpo, cierro comillas. Esa cirugía y esa parte externa comienza a prevalecer sobre los valores inherentes al ser humano y nuestra autoestima tiene que estar cifrada en el respeto a sí mismo. Para la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, la razón de ser de las cirugías es precisamente la aceptación del ser y no su rechazo, mejorando la calidad de vida de las personas. Cirugía plástica, estética y cirugía plástica en general es para mejorar la calidad de vida de los pacientes. A veces con un pequeño detalle puede haber un gran despertar y hacer que yo me sienta más segura conmigo misma. Comparten religiosos y cirujanos que el cuerpo humano debe ser menos vendido y se deben evitar los estereotipos. Que no vendamos nuestro cuerpo, no hagamos estereotipos, no nos dejemos contaminar por básicamente todos los avisos de publicidad. Ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. La discusión que abordará el Vaticano promete un fuerte pronunciamiento sobre el uso indiscriminado e indiferenciado del cuerpo femenino y el papel de la publicidad y sus fines comerciales.